La Diputación de Castellón cree firmemente en el turismo como uno de los pilares fundamentales de salida de la crisis en la que estamos. Llevamos haciendo una apuesta muy potente en esa materia desde hace mucho tiempo. Yo he tenido el inmenso honor de heredarla y de intensificar ese trabajo en la medida de la creencia absoluta de que nuestra posición en el mapa nos da una ventaja competitiva frente a otros. Y este edificio, este hotel, este establecimiento, este proyecto no hace sino darle valor a esa apuesta de interior y darle posibilidades de crecimiento en unos ámbitos hasta ahora desconocidos para la comarca del Palancia. Nosotros hemos trabajado y seguiremos trabajando en esa línea. Ahora mismo estamos lanzando una campaña promocional en la ciudad de Valencia para desarrollar y potenciar el turismo de interior en la provincia, de la cual esta comarca es la gran beneficiaria por la proximidad y la comunicación que le da a la Autovía Mudeja. En breves fechas, el próximo mes de mayo, los ocho más importantes turoperadores de la República Checa estarán aquí, en este hotel, intentando cerrar operaciones comerciales ya para traer turistas de ese país hasta nuestra provincia. Hoy estamos en un edificio que en su historia ha sido muchas cosas. Yo, si me lo permitís, me quedo con una. Este edificio fue sede de una maternidad que dio a luz a mucha gente de la comarca. Hoy da a luz un proyecto de futuro de Segorbe. Hoy nace aquí uno de los pilares sobre los que se tiene que sustentar el futuro de esta comarca. Y, desde luego, eso es un motivo más que suficiente para darle la enhorabuena a todos los segorbinos. Enhorabuena y muchísimas gracias. Gracias.